Hola amigos y amigas, bienvenidos a este hermoso espacio en donde charlamos con ustedes, nos divertimos, tocamos temas que no son muy usuales en la vida de las personas, damos tips de mentalidad de éxito, superación personal, hablamos de la vida, nos apoyamos entre todos y crecemos juntos. El día de hoy quería compartir una experiencia sobre un tema que siento que fue muy importante en todo este cambio que hemos venido haciendo con el estudio de la mentalidad, del desarrollo y el crecimiento personal, de la metafísica, entre otros temas que hemos venido leyendo y aplicando de mentores que hemos ido conociendo en este transcurso de años y fue lo de hacer valer mis ideales, mi seguridad, mi pensamiento, mis creencias, ¿ante qué? se preguntarán ustedes, ¿ante la gente que te trata de etiquetar de alguna u otra manera cuando uno va creciendo en este transcurso de la vida? Te van diciendo que eres de cierta forma, que tú eres lindo, que tú eres feo, que tú eres inteligente, que tú eres tonto, cien mil cosas, etiquetas que nos van poniendo en la vida que al fin y al cabo nos terminan definiendo de alguna forma sin que nosotros nos demos cuenta, yo no me daba cuenta, por lo menos yo, no sé si ustedes, pero comparto esta información aquí por lo mismo porque yo nunca me percaté de ciertas cosas que me venían limitando en algunos aspectos de mi vida a veces me daba cuenta que había cosas que no quería hacer o que me daban miedo o cierto tipo de temas que no quería enfrentar y no sabía realmente por qué estaban sucediendo todas esas cosas hasta que me hablaron de hacer valer tus ideales, tus pensamientos seguir todas estas corazones que nosotros tenemos a diario en cada momento cuando alguien nos está conversando algo y sentimos que eso no va con nosotros muchas veces nos callamos estas cosas por respeto o por tener cuidado, por no pasar a llevar a la otra persona, por responder cosas que tú crees que para ti son válidas pero sientes que puedes hacerle daño a la otra persona por decir las cosas que estás pensando yo me venía limitando, venía echando a perder mi vida, llegando a puntos en donde simplemente no quería seguir adelante con mi propia vida por seguir todas estas cosas que yo sentía que no eran ciertas para mí y tampoco me sentía con el valor para poder decir lo que pensaba o para poder hablar o para poder decir simplemente lo que yo quería para mí ¿A ti te pasó en algún momento alguna reflexión al respecto con estas cosas, experiencias que sentís que te definió? La verdad es que sí Tuviste Sí Llegué al punto de querer suicidarme Ya Sinceramente Somos dos Somos dos Sí, lo que pasa es que nunca te dicen que todo lo que te dicen las otras personas no es cierto Entonces cuando te empiezan a apuntar con el dedo desde que eres chico, a decirte cosas, a estereotiparte de cierta manera, encajándote como en una personalidad, en algo que quizás ni tú sentís Pero te lo dicen y te lo dicen y cien personas a tu alrededor van y te dicen lo mismo, entonces ocupan esa típica cosa de que mayoría gana Sí, 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 sí Y mayoría no gana, no gana, eso no es verdad porque cada uno tiene sus creencias y yo no puedo venir a decir a alguien así como, no sé, pues tú, ay, Aarón, tú eres súper torpe O sea, ¿quién a mí me da derecho primero que todo a decirle que es torpe? No estoy diciendo como ten cuidado con esta cosa, sino que le estoy diciendo, ah, que eres torpe Sí, sí Entonces al final lo estoy etiquetando como torpe y tanto que uno le dice torpe, 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 torpe a la persona, la persona se lo cree ¿Por qué? Porque no nos enseñan a que no tenemos que creer esas cosas Nosotros somos un pensamiento andante Somos nuestros pensamientos, vivimos nuestros pensamientos No existe otra vida que nuestros pensamientos La vida que tú ves, la vida que tú sientes, la vida que tú vives Lo que ves a través de tus ojos y lo que piensas de la vida son tus pensamientos Porque, como dijimos en el video, que lo vamos a dejar acá Todos vivimos en un mundo diferente dependiendo de dónde nacemos, nuestras creencias, etc. Lo que siempre venimos conversando en el canal Que hay un montón de videos que pueden ver también si es que no han visto ninguno y eres nuevo en el canal Sí, te invitamos ahí a verlos todos Y como les dijimos que nosotros aprendemos por repetición Tenemos que tener cuidado de eso Porque todo lo que aprendimos se nos quedó en la cabeza como un loro Entonces, como tenemos ese loro en la cabeza que nos repite todas las cosas que nos dijeron esas personas Es que nosotros quizás tomamos en algún momento como verdades Que nos creímos Que nos decían, no sé, que éramos tímidos O que no O que éramos feos O que éramos gordos O que éramos flacos A mí me hueviaron un montón Toda la vida me han hueviado porque soy flaca Hasta el día de hoy Porque todo el mundo me ve y se sorprende No sé por qué Pero... Pero no me lo tomo ya mal Porque sé por qué lo dicen y por qué lo hacen Pero esas cosas yo no me las tengo que tomar como mías Como verdades Porque para mí no tengo por qué sentirme tan flaca como me ve la gente, por ejemplo Porque yo para mí estoy bien Estoy perfecta No me siento ni flaca, ni gorda, ni ninguna cosa Me siento saludable Me siento bacán Y no veo más allá mi físico Sí, ya con eso es suficiente Sí O por ejemplo que te digan que eres pesado O que eres pesada O que eres antipática O que eres egoísta O que eres mal hijo Amargado Amargado Enojón Etcétera Etcétera Un montón de huevas que te puedan decir No te las creas Porque no es verdad No Esas cosas las dice la gente Porque es para sí mismo nomás Porque ellos sienten eso de ellos Y por eso lo dicen y lo ven en la otra persona Punto No hay más Porque somos los pensamientos Y para cerrar la idea Antes de todo Es que es importante Que veamos estos pensamientos Que tenemos como loro en la cabeza Y tengamos cuidado Porque no son nuestros Así es Entonces como no son tuyos Si ves que te estás tratando mal Que te estás diciendo cosas No sé Oh que estáis feo Que mira Que eres flojo O floja Que no así Las weas que iba y acero Mira que eres mal hijo Viste que tienen razón Y no sé qué Todas esas mierdas Bórralas de tu cabeza inmediatamente Y no te las permitas jamás Dite Jamás Jamás Ríete de esa voz Porque es una voz lorito Que tenemos en la cabeza Háblate Ríete Conversa Sí Conversa No te permitas tratarte así No es tampoco que te pongas a pelear contigo Sino que acepta Y reconoce que es una voz Que está como loro nomás Y abrázalo Y dale cariño Y dile Oh ya Este que está pensando weá Fuera ¿Cachai? Y así solito Se va a empezar a desvanecer Se va a empezar a ir ese sentimiento No lo pases mal Con tus pensamientos tampoco Pero Trata de que Fluyan Que se vayan No te los tomes como que Estás pensando tú eso Porque Puede ser algo que viste Algo que escuchaste Puede ser cualquier cosa Que estés repitiendo automáticamente Sin cuestionártela Así es Por esto justamente Queríamos traer este tema Y conversarlo Con ustedes Y nada Dejarlo ahí A una reflexión Muy grande En serio Yo de corazón Les digo a todos Que hagan respetar Sus ideales Sus valores Pero respetarlo Para ustedes mismos No el hecho De hacerse respetar Con otras personas Sino que El respetar ustedes Sus propios pensamientos El ser su mejor amigo Eso era hoy día Que el respeto Parte por uno Correcto Correcto El apañarte a todos El decirte No weona Este pensamiento Es el que tú tenís que tener El que tú querís No dejarte dominar Por pensamientos Que quizá en algún momento Te quedaron en la cabeza Y que realmente No son tuyos Y el último tip Que te queremos compartir Para esto Que creemos Te va a servir muchísimo Es que ponga un guardián Una guardiana Ahí en tu cabecita Eligiendo Las cosas que quieres Para ti Y simple Va a estar ahí Va a decir Tu pensamiento O idea O etiqueta Adelante Tú Para el otro lado Y nada Así